La carrera número 81, pero arranca, coño Salías quinto y ya está de quinto ¡Ay, Dios! 17, madre mía Vamos a remontar Vamos a remontar con Luchy ¡Vamos! Ya voy de 14 ¡Eh, eh, eh! ¿Tú dónde vas? Bueno, hombre, me cago en la puta ¡Crece! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espartanos! ¡A luchar hasta el fin! El otro compañero de equipo mío Tengo el mismo coche que yo ¡Joder, macho! ¡Y a mí también! ¡Vamos de quintos! ¡Quintos! ¡Terceros! Es un HRT Carrera 81 Así un poco improvisada Yo cogí la carrera A punto de empezar, ¿ya? Me salía de 10 y algo Va a hacer una carrera épica ¡Vamos! ¡Rosbert ha marcado la vuelta rápida! ¡Rosbert, hombre, valido! Le estás recortando un par de segundos por vuelta al piloto de delante Vamos, 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 vamos Justo me arranca mal, chaval, me caja como en la puja Vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar No, la adelanto Vamos a volar, me cago en la leche Vamos a ver, no quiero pasarla así El de delante es Rosberg Vamos, un duelo, un rudo duelo entre yo y Rosberg Leí uno de los Mercedes Tenemos la segunda plaza, quedan tres vueltas Le estamos rebajando un segundo por vuelta a Rosberg ¿Qué gran vuelta? Minuto cuarenta y uno, dos Vuelta tres, de fin Joder, macho Estás acercando al coche de delante Y va de diecisiete, o sí Cuando, por la mala salida Y ahora no le he pasado a Rosberg DRS Esto sí que es una gran remontada De una manera épica Bueno, vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante Hacia la victoria, ahora sí A una velocidad aplastante Ya nadie me puede detener Ya nadie me puede detener Me frenaba un Rosberg ahí Me frenaba un Rosberg salvaje Son como los Pokémon, salvajes Vamos a ver Tienes el primer puesto Bien Has hecho el sector en menos tiempo Ha sido tu vuelta más rápida Sí, pero no me la contáis Esos de puertas Que resta ha marcado la vuelta rápida Ya tenía yo, pero bueno No contármela, claro, es lo que pasa Puedes mejorar en ese sector Bueno, no os fijáis que acaba de ponerse O sea, tiemela la cámara Es que le acabo de poner de nuevo en la vibración de la cámara Como los viejos tiempos Tiene más sensación Así también es más difícil porque tiempos Vamos, vamos, vamos Ahí estamos A toda velocidad A lo máximo que doy Casi Casi Perfecto Ahí, hombre Estás en la última vuelta Has perdido tiempo en ese sector Mierda La última vuelta Así que hay que hacerla bien Parece que este coche está bien arreglado ya Al final Schumacher ha marcado la vuelta rápida Buen sector Ahí estamos Tarrós Tarrós ver segundo Vete el tercer y cuarto más Yo primero Después de la mala salida que hice Que tengo que verla otra vez Esta carrera yo Cuando Cuando acabe de darle a grabar A grabar esto Lo tengo todo sin ayudas Y esto va como un misil Al menos yo controlo como un misil Vamos a toda velocidad Chicos Vamos a ver Frenada A esto sigue lo que se le llama Controlar con rapidez Ahí estamos No, 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 no Uf, está sin visto Y ahora gastamos todo el jersey Y nos coronamos otra vez victoriosos Y bueno, gracias a todos por ver este vídeo Ay, que me dolen las piernas ya de grabar Y bueno Espero que lo hayan pasado bien Y nada A cuántos segundos va a entrar el segundo A siete A nueve Bueno, no está mal Y bueno Gracias a todos por venir a nada Nos vemos El cuarto Fernando Alonso al final Bueno, chao